Hola, yo soy Bren, yo soy Dai, y nosotras somos... ¡Juno! Somos una banda de rock mexicana, aunque no nos gusta encasillarnos. El nombre de nuestra banda proviene de la diosa romana Juno, que según la historia era protectora de las mujeres y el compromiso. La banda es un dueto en donde Bren Multitalentos canta, toca la guitarra y el bajo. Mientras que Dai, bueno, ella solo arrasa con la batería. Nos conocimos en una escuela de música hace más de 10 años, cuando ambas éramos muy pequeñas, como para saber que la música se convertiría en nuestras vidas y lo difícil que esto sería. Y es que ambas teníamos influencias musicales muy afines. Hasta la fecha somos muy fans de Paramore, Muse, John Mayer, The Killers, Royal Blood y más recientemente de 21 Pilots. Volviendo a nuestra historia, formamos un proyecto musical unos meses después de conocernos. Y bueno, pues esto de las bandas no es tan sencillo como creíamos. Los integrantes salen, regresan, tienen pareja, cortan, cortan con la banda, vuelven a regresar y por último se quedan o se esfuman. Estuvimos trabajando con ese proyecto por algunos años, hasta que por algunas situaciones decidimos dejarlo y enfocarnos en ser un power duo. Así es como nació un bebé llamado Juno. El sonido de Juno es una combinación de rock crudo con sintetizadores y atmósferas envolventes que en pocas palabras busca volarte la cabeza. Una vez que compusimos nuestras canciones, fue toda una aventura conseguir trabajar con un productor que hiciera match con nosotros. Pero después de mucho buscar, llegamos a Recon Studio. Así fue como produjimos un EP con canciones que morimos porque escuchen. Por ahora solo podemos hablarles de nuestro primer sencillo, Ártica. Ártica es una canción muy cruda pero poderosa. Es un reclamo hacia una persona que de verdad te ha hecho daño y por si fuera poco es cínica al respecto. Alerta, la píldora de Ártica es altamente detectiva. Con solo reproducirla una vez no podrás parar de escucharla. Y por último queremos decirles algunas curiosidades sobre nosotras. Y con curiosidades nos referimos a cosas que pocos saben. Como por ejemplo, Bren es Géminis. Disfruta mucho de quedarse en casa. No toma, no fuma y su serie favorita es The Walking Dead. Bren tiene increíbles pasos de baile. Le gustan los Power Rangers. Le gusta la piña en la pizza pero no en los tacos. Dai es muy ansiosa. Le cuesta trabajo quedarse mucho tiempo en casa. Le gusta dibujar y es una geek de los dinosaurios. Es un poco chillona. Le gustan los reality shows. Es otaku de closet. Y por último, pero no menos importante, es muy intensa. Ya saben, es corta. Muchas gracias por ver nuestro Draw My Life. Les amamos y nos vemos muy pronto. Adiós, Shito. Bye.